¡Suscríbete al canal! Vale, aquí hay una chica que es la que le tengo que dar Esta de aquí, vale ¡Muchas gracias por tu ayuda! Ahora podré abrir aquí mi tienda tranquilamente Me has salvado de una buena Toma este dinero por las molestias Venga, verme siempre que quieras comprar remedios naturales Vale, me da pasta, has completado misión y la lista de misión se ha actualizado Vale, ¿qué vendes? Leche Mumu Vale, barretas, galletas, lava y herba mental Todo lo que lo he testado Y... Bueno, voy a llevar dos leches Mumu Ahí está, perfecto Ya está Vale, esta misión ya completada Ahora tenemos que ir a la ciudad Para... Por aquí, por aquí, por aquí Porque le tengo que entregar las gafas Lo que no sé es dónde narices estaba el tío este ¿Alguien se acuerda dónde está? Es que yo sí que no me acuerdo dónde estaba el alcalde ¿Dónde está el alcalde? Tendrá seguro edificio esto, ¿no? A ver, creo que era uno de estos, pero no estoy seguro Ah, aquí está, este era Al fin estás aquí Esto, me di cuenta que tenía las gafas en el bolsillo todo este tiempo La vida de alcalde es muy estresante ¿Cómo? ¿Encontraste otras gafas? Bueno, puedes quedarte esas por las molestias Gafas de sol, ¿vale? Has completado una misión Tu lista de misiones se ha actualizado Y aquí tienes esto también para ayudarte en tu viaje 1500, genial Vale, a ver, ¿qué misiones me faltan? Vale, activas Atasco de pedido ¿Este es un de nariz? ¿Y cuál me falta? Silvana, Antoñete y Triquetón Yo creo que los he entregado, pero tendré que ir a la oficina de correo Este no se puede hacer Ahí está, no completable Una carta misteriosa, no completable Alma Silvana, no completable Carguemos pilas, no completable Salvando a la gente Clancy Esta misión no es completable Vale, pues ya está Las otras que me quedan no son completables Así es que vamos a ir a la otra ciudad A lo del correo, a entregarlo Y así puedo seguir avanzando Sin las misiones ya pendientes Vale, vale, por aquí Creo que no estoy muy lejos Creo que estoy bastante cerca Bosque de trazo Por aquí, por aquí, por aquí Salimos por aquí, por aquí Vale, me tendría que salir un Pokémon A ver, subimos Por aquí, por aquí Y aquí está Vale Bueno, hola Vale, ruta 1 Estoy un poco lejos, eh Maldita sea Vale, lo bueno es que ya puedo cortar, ¿verdad? Ahí está Ya puedo hacer cortes Y... Así que puedo avanzar más rápidamente por aquí Vale, a ver En la oficina de correos Y yo creo que ya están todos No me lo puedo creer Ahora se han entregado todos los paquetes Y en menos tiempo de lo que solemos hacer Es una auténtica fenómena Muchísimas gracias No te puedes ni ir sin antes recibir otro agradecimiento de nuestra parte Así que toma esto 500, ¿vale? Espero volver a verte por aquí Ahora eres todo un cliente Vale, misión completada Y este porque era el de los informes Ya me han comunicado el despido No sé qué voy a hacer Tengo una familia de Glamiao que alimentar ¿Sabes? Tenía que haberlo pensado mejor Antes de dejar que un desconocido llevase algo tan importante Toma por las molestias Lente racia Si un Pokémon lleva equipado la lente racia Ganará más ataque especial al subir de nivel Pero reducirá su velocidad Vale, este hecho también Así que misiones menos Y aquí está Ultra Ball Genial Vale, pues en principio ya no me quedan misiones que pueda completar Así que va a menudo Seguimos avanzando Vale, ahora puedo avanzar más rápido Porque voy a hacer cortes Por aquí, por aquí Corte, perfecto Corte, perfecto A ver, Pokémon Uyidris Vale Aquí Vale, por ahí no puedo ir Así que voy a hacer por aquí Con calma Quieto Uyidris Bien Por ahí no puedo hacer cortes Así que por ahí no puede ser Vamos con calma Vale No sé si había algunos sitios más con cortes Pero no recuerdo Ahí hay otro con corte Vale Ahí hay otro con corte Vamos a ver qué pasa por aquí Hacemos corte Y... Roca del Rey Cuidado He conseguido la Roca del Rey Interesante Morimos Por aquí No, por ahí no Porque por ahí bajamos A ver ¡Eh! Y ahora puedo hacer cortes Para ir para ese lado Guay A ver Ahí está Y ahora ¿Dónde vamos? ¿Esto dónde está? Espérate ¿Mapa? ¿La arbolera? ¿Dónde es esto? Vale ¿Esto es el pueblo tono? Vale Entonces esto es la arboleda Pues venga Vamos a entrar a ver ¿Qué hay aquí en la arboleda? A ver 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 Arboleda Y esta zona no tiene Encuentro salvaje No tiene encuentro salvaje Esta zona Vale Super poción O sea que por aquí No sale ningún poquete Vale Esto tiene que separar Algo entonces ¿No? ¿A qué se viene aquí entonces? Si no hay Si no hay Nada ¿Por qué se hay que venir Aquí el árbol en esta? ¿O esto será para otra cosa? Ah sí Vale Aquí hay un evento Algo ha pasado Porque me he quedado ahí mirando Vale Hay otro bicho de estos aquí Parece que Por aquí se puede pasar ¿Quieres hacerlo? Sí Objeto Piedra hoja Vale Vale En serio Solo era para esto ¿Y cómo se llega ahí a esa zona? Ah vale Es por el agua Pero no puedo ir Porque no tengo surf todavía Vale Ha estado interesante Está interesante Hemos encontrado Otra zona Los largos Estos del bosque Pero no hay nada más Solo era una piedra hoja Bueno Pues venga Vámonos Porque no veo nada más Para ir a ningún lado A ver Para el partil de atrás No Que sin surf No puedo ir a ningún lado Por ahí Y aquí a lo mejor Se puede ir a algún lado Pero por ahora no Pues Hablos Cortamos Bien Y por ahí tampoco Subimos Venga Vamos a ponerlo todo Vámonos Vale Ruta 2 Por aquí había algo Que se podía cortar Creo que no No estoy seguro Si alguno se acuerda Si en el pantano Había algo para cortar Que me lo diga Vale Por aquí Por aquí Vale Había una zona arriba No es zona de la gracia Vale A ver Pokémon salvajes Skirken Vale La granja no quería yo Quiero ir a la zona de arriba Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por aquí se entraba Al otro lado Pero por arriba Había como otra entrada Al pueblo tono Voy a ver Cuál es esa otra entrada Vale Por ahí arriba Por ahí no puedo ir Con esta creo que sí Hablé ¿Sabías que alguno Pokémon puede? Sí La de subfear Pero por ahí no A ver Me pilló el pollo Me ha pillado el pollo Por aquí Por ahí no puedo ir Vale Esto era como otra zona Del pueblo tono Que aquí no estaba Y un pozo ¡Guau! A ver Hay un pozo aquí Vale Venga Vamos a ver el pozo Este que tiene Hola Un roguenrola Vale Censor Va a ser un poco complicado Este es el mismo Que el mío Digo Este no lo tengo No Este es el mismo Vamos a poner un hidropulso Hostia No he curado Fijaos que mal voy No he curado Voy fatal Y no he curado Maldita sea Claro Es normal que me mate Y no he curado Vale Ahí está Metemos el ultrapuño Y ya está Tengo que ir a curar Esto podéis ver así Vale Ya está Ya está Ya está Vamos a curarlos Y ahora volvemos Vale Bien Por ahí nada Por ahí nada A los que tengo que ir Por la otra zona A ver Por aquí Por aquí Y tú me curas Vale Perfecto Bien Y No puedo ir por ahí Aquí 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 Vale Venga Ahora ya sí Puedo entrar en el pozo Sin problemas Vale ¿Qué bicho de estos hay aquí? ¿Cuánto le queda a este? A ver Eh Domi Datos Vale Interesante Lo que no sé en qué evoluciona Vale No puedo ir por ahí Vale He encontrado embargo Bien Vale Eso tiene que ser por el agua No puedo ir Tampoco puedo hacer nada Vale Miniseta Vale Había una zona aquí Fantasma Creo que era Así que tendré que ir a la casa De esa fantasma Y ya está Vamos a luchar con toda esta gente Maldita sea Ven para acá Vamos a luchar Vale Hermi Lucha Hidropulso Cogito estierno Vaya Por Dios Me bajo el ataque Pero mal que el que me ha bajado Es el físico Y no el especial Hidropulso Ahora ha sido más rápido Genial Hermi fuera Vamos vamos Eh Otro Hermi Ven para acá Vamos a por él Luchamos Hidropulso Perfecto Giro rápido La aguantamos bien Hidropulso Y Hermi fuera Vale Eh Bien Hostia me he pillado Vale Este es volador roca Luchamos Así que hidropulso Hostia Me ha dado fuerte Vale Ahí está Droplet Fuera Bien Y Vale Este pozo Habrá que venir luego Como sea Pero por ahora Habrá que dejarlo Hola Por ahí Por aquí Por aquí Vámonos Subimos Y ahora por aquí Vale Tú me curas Y aquí era la casa embrujada Creo que era Una casa encantada O algo de eso Nos dijeron Vale Entramos Pero no recuerdo bien En qué zona estaba Así que vamos a ir Viendo todas Ah no Tengo que hablar también El de la casa roja Y luego otra casa encantada Que era por aquí Vale Este lucha No Me ha pillado Ay Yo quería luchar con él Y me ha pillado Vale Metemos un confusión Vale Confundido Perfecto Ladrón Me ha robado confusión Me ha hecho muchísimo daño Vale Ahora metemos el hidropulso Vale Golpéate Hombre Se golpea Otro hidropulso Y ya está Corken fuera Perfecto Ya está No digas que no Te lo advertí No digas que Luego que no Te lo advertí No Vale Vale Aquí se ha activado algo Pero por ahí lo quiero ir Vale A ver Vamos a ir haciendo Todas las cosas Primero Entonces Vine por aquí Y por aquí Tengo que entrar en la casa roja Vamos a ir activando las cosas Que no había activado nada todavía Así que nos curamos O sea que luchar Perfecto Bien Vamos Vamos Y ahora venga Activamos Aquí estamos Al fin llegas Pensé que algún Pokémon salvaje Te había devorado Así llegas antes que Delilad Ahora quieres el entorro ¿Qué se habrá creído este? No importa Quien ha llegado antes o después Recordad la razón Por la que estamos aquí Que no es otra que verme a mí Por supuesto Venga Dadme una tregua Parece que aquí No se puede ni bromear Tenéis que contarme Todo lo que pasó en Aipoc Pues Así que habéis visto a Cole Tenéis suerte De seguir con vida A primera vista El equipo Eros Parece un simple grupo De mercenarios independientes Pero Los peces gordos Siguen un patrón He comprobado Que se organizan Como las piedras De un tablero de ajedrez ¿Cole es el rey? Me temo que Cole es el caballo ¿Un caballo? Pero si era súper fuerte No subestimes el valor De esa pieza Idiota Cole es uno de los integrantes Más peligrosos Del equipo Eros Es un cazarrecompensas Buscado en toda la región Seguramente sea el tipo Que se encarga Del trabajo sucio Viendo la gravedad Del asunto He decidido poner Al corriente A la campeona De Nubia Y la he invitado Para presentáosla ¿Ella es la campeona? Por supuesto que no Ella es yo Y la dueña de la casa Y quien nos permite Alojarnos aquí Encantada de conoceros Señor Cameron La señorita Elin tardará en llegar ¿Por qué no le dice A nuestros invitados Que exploren el pueblo Mientras llega? Ya sabe que la señorita No es muy puntual Vaya Esto es un problema Ya sé ¿Por qué no investigáis Los cuatro misterios De pueblo tono? Es una idea fantástica Anotaré los cuatro misterios En vuestros cuadernos De misiones A lo mejor Encontráis algo de interés Listo Lista de misiones Actualizado ¿A qué he hecho la misión Cuando no tenía que hacerla? Volad Mis queridos aprendices ¿A qué he hecho la misión Cuando no tenía que hacerla? Vale No se ha activado El granero encantado Vale Por las noches Se escuchan ruidos En el granero abandonado De las afueras El granero lleva Tapiado desde hace Más de diez años August ha ido a revisar la zona Alis en los cultivos Barney seguro Haber visto Alis enígenas En los campos de cultivo Al del sur del pueblo Tiempo detenido Por mucho que arregla Arregla el reloj Del ayuntamiento Sigue sin funcionar Quizás Wiris Puede hacerte Más información Ruidos en el pozo Que ya ha entrado Una chica segura Que del pozo Salen ruidos fantasmales Quizás debas hablar con ella Vale Bien Pues Se han activado misiones A ver ¿Qué hay por aquí arriba? Vale Pabelera Toma ya Nido Ball En la pabelera Creo que hace tiempo Porque no mirábamos La pabelera Hola Joey Bien Pueblo Tú no puedes dormir En cualquier cama Y así curar a tus Pokémon Porque somos todos Muy hospitalarios Vale Pues Venga Voy a entrar otra vez En el En el pozo Venga Vamos otra vez al pozo Por aquí Por aquí Por aquí A ver Vamos a ver ¿Qué pasa en el pozo? ¿La chica dónde está? Vale Lo he pillado con este primero No fastidies A ver Aquí no hay chica Ni nadie Vale No he hablado aquí con nadie Tendré que hablar con nadie No lo sé Venga ya tío Que va a ser así que en medio A lo mejor tiene que ser por la noche Es que no tengo idea A ver A lo mejor tiene que ser por la noche Charmy Qué bonito Charmy Vale Venga por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah Me salió Vale Este no le voy a hacer ataques de agua Aunque sea de tierra Sabemos que nos la lía Aquí Vale Entonces A ver Vamos a hacer que sea de noche Nos vamos a la cama Sí Y A las 22 A ver Ya es de noche Y ahora voy al pozo A ver si hay algo por ser de noche en el pozo Por aquí A ver si ahora sale algo en el pozo Pero este por qué sigue aquí Todavía No hay nadie Nadie No hay nadie No sé Hay que hablar con nadie Vale Voy a mirar lo del pozo Pero entonces es que hay que hablar con nadie Que me pilla No Me caqueo del de abajo Y me da el de arriba No es fastidio Venga lucha Pues Hidropulso Vamos Ahí está Perfecto Droplet fuera de un golpe Vamos Por aquí Y subimos A ver Habrá que hablar entonces con alguien Para que nos cuente Ahí sabía yo Tiene que salirme alguno de seguro Vale Venga Nos entramos De noche Hay que ir a los campos De abajo Al granero encantado Que tiene que ser de noche Vale Ahí activas Eh He dado Ruidos en el pozo Una chica segura que del pozo salen ruidos fantasmales Quizás debas hablar con ella Vale Eh Es una granjera O sea Tú eres Sabéis que en el pueblo tú no puedes dormir No Tengo que encontrar a alguien que sea como este Vale El pozo se ve desde aquí más o menos Tú Este es el de los Roselias Eh He visto un objeto ahí Ah Pero no puedo pasar por ahí No obligan Vale Tampoco Luego no te lo acertí Vale Corte Aquí puedes hacer corte Y puedes coger este Que es ti Bien Y esto no sé qué es Estos los cagones Lo quieren explorar El guerrero abandonado Que es el miedo Comparado con ser Una leyenda En pueblo tono Maldita cinti Está loca Pinti sigue empeñada En explorar al guerrero Le da igual Que sea de noche No logramos convencerla Vale Entonces el guerrero está por aquí Vamos a explorarlo Y ya está Vamos a ir primero por el guerrero Y ya está A ver No nos queda otra Miniseta Bien Por aquí Corte Genial Hayabón Y aquí está el guerrero Hola Parece que la entrada Está tapiada Puedo quitar los tablones Pero tardaré un poco ¿No tienes algo que hacer Mientras arreglo esto? Vale No me deja Por ahí no puedo Tengo que encontrar Entonces a alguien Y los aliens Estaban en el del sur Creo Vale Aquí voy Aquí yo Maldito arregloz He arreglado ese arregloz Unas cinco veces En el último mes Pero siempre que vuelvo Sigue sin funcionar La última vez Me quedé esperando A ver qué pasaba Y un Pokémon Robo un engranaje Yo no tengo Pokémon Para combatir Podrías buscarlo por mí Creo que se fue Al Molino Sur Vale Molino Sur Molino Sur ¿Otra? Uf No puedo volver a ese pozo ¿Cómo? ¿Tú quieres ir a ese pozo? Pobre Arceus Te tenga en su gloria Un día caminando Por la ruta 3 Llega un pozo abandonado Y empecé a escuchar Algunos sonidos Y cuando más me acercaban Más fuertes eran De repente Algo rozó mi hombro Y salí corriendo de allí Si tú tampoco me crees ¿Por qué no te das una vuelta Y lo compruebas por ti mismo? Vale Active ya también el otro El granero del sur Es este El bolino del sur Vale Adresis Adresis te ataca sin pensar Vale Ahí está el engranaje Vamos a meterle el Es lucha Confusión Toma el equipo Vale No fallé Perfecto Toma yo Perfecto Ahí está Vale Marvy sube al 20 Río flecha al 20 Terra temblor Interesante Vale Magnitud Terra temblor No Pero voy a quitar el bucle de arena Quitamos el bucle de arena Ahí está Así que vosotros sois los ladronzuelos Me esperaba algún Pokémon Con pasión por objetos brillantes Pero no es el caso De Bullidia de Sid No se trata de ninguna travesura Alcesis solo protegía a sus crías De las vibraciones del reloj Hace muchos años Espantábamos a los Bullidia Alcesis golpeando superficies metálicas Sabíamos que no les gustaban Las vibraciones que se producían Pero sabía que les hiciesen daño El reloj debe producir Unas vibraciones tan potentes Que se ven obligados a sabotearlo A pesar del dolor que les produce No tenéis nada que temer Ahora que lo sé Podemos prescindir del reloj Vamos a dejar que descansen ¿No te parece? Vale Has completado una misión Tu lista de misiones se ha actualizado Vale Genial Y por aquí entonces ya no hay nada Vale Bueno pues El pozo Vamos al pozo Nos vamos a curar Vale Perfecto Y A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y a ver Ahora supuestamente Tiene que haber algo con el pozo A ver Ahora hay algo Se escucha algo A ver Se sigue escuchando algo Ah Qué narices hay por aquí Así que los gritos eran de estos bichitos tan adorables No entiendo cómo alguien puede asustarse de sus gritos Si no dan miedo ¿Has venido a ver ese misterio? Pues te ahorro la intriga No es más que una exageración de una poblerina Aún así es muy extraño verlos así No suelen gritar así como así Ellos tienen un oído muy agudo Y se comunican entre sí gracias a él Si ves un goteo Es muy posible que sea un droplet Comunicándose por otro dot Con otro de su especie No te recomiendo que toques esos charcos Ya me he cansado de perseguir fantasmitas ¿Sabes qué? Paso de hacer tiempo para ver a ese impuntual La conoceré cuando la desafío a un combate No pierdas el tiempo y hazte más fuerte ¿Vale? Misión de listas completada Vale, no hay nada Y por aquí tampoco hay nada Vale, bueno, pues otra misión hecha Y... Entonces ya solo me queda La de él El granero encantado No, me quedan también los aliens Vale, el granero y los aliens Al final tengo que luchar con él Vale, luchamos Hidropulso Tiene el robustez así que aguanta Vale, bien, no ataca Perfecto, metemos el libre pulso Y ya está Rock'n'roll afuera Perfecto Hecho Por aquí, por aquí, por aquí Y nos vamos Vale, misterio del pozo Resuelto Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ay, siempre en esta hierba Me sale un Pokémon Gasly Ya lo he atrapado Si es que nada Vamos a subir Fuera Vale, tú por aquí Vale, entonces me queda lo de los aliens Y el granero Por aquí El granero A ver Vale, aquí está Como al final todo era por unos duplets Pues haría que lo que me rozó Era bastante más grande que un duplet Y... ¿Dónde está el reloj? Este Y ahora que el misterio del reloj está resuelto ¿Qué narices hago yo con mi vida? Vale, bien Entonces... Vale, este es el de los aliens Vale, me voy a quedar por aquí Siguiente episodio Continuamos Hablamos con el tío de los aliens Porque es el de los aliens Y veremos a ver Qué es lo que nos depara Esa otra misión Bueno chicos Espero os ha gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscribidme al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!